Bueno, nos quedamos en la pregunta 2, ya hicimos la 1, ya construimos el terreno, ahora en cuanto a los cambios, por ejemplo, si como habíamos programado, que si cambiaba el tipo de agua 1, entonces cambiaría el color azul. A veces, a veces, y cuando es el terreno color 17 será color anaranjado, entonces si te das cuenta, a veces ocurre, a veces, como siempre, voy a poner agua, voy a clic izquierdo, perdón, clic derecho para quitar el agua. A veces cuando este Koduk pasa, pisa el suelo, está sumergido en el agua, pero pisa el suelo, entonces va a continuar con el piso 17. ¿Qué te parece? Si para evitar problemas, cambiamos acá el color, no pasa nada, vamos a ponerle este color, decimos el 1, no va a pasar nada en absoluto, o el verde, ¿no? Yo selecciono el verde, hago Enter, cuando está sobresalido hago Enter, para no tener un problema, y lo pinto, lo pinto acá nada más, no pasa nada, no va a variar en nada, ¿si? Ya ves, no va a variar en nada, no va a variar en nada, ¿de acuerdo? No va a variar en nada, ¿de acuerdo? En absoluto no va a variar nada, no va a variar nada, ¿ya? Simplemente para que se ponga azul cuando esté en contacto con el agua, ¿no? ¿Ya? ¿de acuerdo? Ahora aquí izquierdo y aumento, miren, y no pasa nada, simplemente pinto, pinto de otro color el, este, el, el, el terreno que está debajo del agua, ¿ya? Y no pasa absolutamente nada, ¿ya? ¿de acuerdo? Ahora sí, seguimos, entonces con nuestro trabajo, y continuamos, ¿no? Entonces, clic derecho, programar, ¿qué más nos dice? Nos dice en la pregunta 2, que durante un tiempo de 30 o 40 segundos, va a recolectar, ¿cierto? En este tiempo recolectará, y, vamos a ver, va a recolectar, dice, ¿no? En un tiempo de 30, ¿no? En un tiempo de 30, ¿no? A 40 segundos. Entonces yo para recolectar, tengo que, este, tengo que, que, que hacer, este, otras, ¿se acuerdan? En, cuando es, entregar, este, cuando es, atrapar y soltar, ¿no? Vamos a verlo, a ver, vamos a ver, cuando, procedo con la tecla, la tecla, a ver, con una tecla, vamos a poner la tecla, en este caso, O, a ver, cuando la, la tecla, vamos a ver, otra tecla, O, vamos a, va a hacer que, vamos a utilizar, ahí está, sostenido, ¿no? Entonces va a, a sostener, ¿de acuerdo? Lo sostiene, va a sostener la moneda, ¿de acuerdo? Va a ir donde la moneda, hace clic, y tú haces, eh, presionas la tecla O, y, este, lo sostiene, ¿de acuerdo? Pero también va, va a ser, va a ser otro tema, va a la tecla, vamos a poner una tecla al lado de la O, la P, por ejemplo, ya, eh, vamos a ver, mmm, ahí está la P, ¿no? Va a, eh, vamos a ver, va a soltar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, ¿por qué? Si va, este, va a coger, sí, coge, pero por defecto, cuando va, va a coger una, la otra la suelta, entonces tiene que ser una por una, ¿de acuerdo? Va a sostener, lo va a sostener, lo va a llevar al terreno, lo suelta con Control-P, y luego otra, se va a ir al agua, para, este, coger otra, o para sostener otra, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, entonces, la vista, la vista de acá, ¿no? ¿Verdad que me gusta estas teclas? A ver, vamos a ver, ¿no? Ahí está, con las teclas, y se va al agua, entonces yo voy a, este, coger una moneda, ¿no? Ya le está ahí, ¿no? Que se me quede, ¿de acuerdo? Ya se, ya, ya, ya se cambió de color también, ¿no? Entonces yo me voy, y como estoy cerca de la moneda, presiono la tecla O, y miren, ya cogí, ¿no? Entonces ahora, me cogí la moneda, y me voy, ¿no? ¿Ves? Y ya va por ahí, va por la escalera, ¿no? Va por la escalera, ahí está, ¿no? Y la suelto con la P, ¿no? Ahí la suelto, bueno, se va la moneda, ¿no? Ya, bueno, se va la moneda, pero así es la manera, la suelta, ¿no? Ya, la suelta. Es que más me hallo con la direccional, si les soy sincero, me hallo más con la direccional. A ver, pie derecho, vamos a seguir programando, ¿ya? Entonces todo este tiempo va a tener, va a tener, todo este, todo este laxo va a tener un tiempo de 30 y 40. Entonces voy a temporizador, y digo, este, voy acá, más, entre 30, entre 30, aleatorio o random, entre 30 y 40, ¿no? 30, más 10, ¿no? Más 10, entre 30 y 40, finalizará, vamos a ver, finalizará el juego, ¿no? Finalizará el juego, ¿no? Entonces este ya, hicimos, este parte entonces ya, de lo que es la pregunta 2, ¿de acuerdo? Sobre todo la última parte, ¿no? Ahora la pregunta 3, la pregunta 3, la pregunta 3 vamos a hacerlo, dice, este, programa un submarino, bueno, vamos a colocar un submarino, ¿ya? Vamos a ver, escape, ahora vamos a poner un submarino, entonces vamos igual, koduk, por acá, ¿no? Koduk, eh, vamos a buscar un submarino, vamos a buscar un submarino, ¿no? ¿Dónde está? Eh, suk, ¿no? Suk es un submarino, porque te dice suk, ahí está, lo, le, este, le cambiamos el tamaño, y está un submarino, siempre va a estar debajo del agua, ¿no? Ahí está debajo del agua, el submarino, ¿no? Va a estar debajo del agua, ¿no? Más pequeño el tamaño, sí, más pequeño, vamos a hacerlo, porque son pequeños, ya está, perfecto, ahora me dice el submarino, ¿no? Ahí dice, cuando, cuando vea, de cerca a Koduk le dispara, cuando vea de cerca, ¿no? Ok, derecho, programar, entonces ahí está, ¿no? Cuando, mira, o vea, mira, ya, vamos a ver, hago clic, vamos a opciones, cuando vea de cerca, ¿a quién? A Koduk, ¿qué va a hacer? Le va a disparar, pero ¿qué le va a disparar? Le puede disparar, misil, o le puede disparar, bling, bling, si quiere le puede poner, este, colores aleatorios, ¿no? Bueno, ya está, ya, entonces ya, este, ya hicimos, entonces, el submarino. Ahora, al barco que le habíamos puesto, al barco que habíamos puesto, le vamos a poner, nos dice, Se moverá por, por la ruta que le definas, quiere decir que, vamos a ver, vamos a salir una ruta, ¿no? Esta es ruta, por esta ruta, por acá, por este lado, ¿no? Doble clic, entonces ahora, para terminar, hacemos clic en, perdón, en objeto, clic derecho en el barquito, Y programamos, ¿no? Programamos, ¿qué dice? A o clic, mover, o move, y luego por la ruta, ya está, ¿no? Entonces ahora mire, escape, y ahí está, ¿no? Ya ves, el barco se va a mover por la ruta que hemos hecho nosotros, y aquí está, este, Koduk, ya entonces tú ya le amientas, ¿no? Le ponen más plano, para que Koduk pueda, este, pueda pasar por el terreno, ¿no? Si, no se olviden entonces, este, no se olviden, que puedes poner acá, este, un terreno de otro color, ¿no? Como hicimos, ¿no? Un terreno de otro color, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para que cuando esté en contacto, en contacto con el terreno verde, no está programado nada, no le va a pasar nada, no va a pasar nada, pero si ya entonces, la otra opción es que lo va a leer y va a decir en contacto con el agua, entonces ahí sí ya se pondrá el color azul, ¿ya? Entonces, este, bueno, esto sería todo, ¿ya? Este, suerte, y nos vemos, cuídense.